Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Y le escuchamos. Buenas noches, sí se escucha. Ok, excelente, bueno, para todos igual, muy buenas noches, espero que estén bien, estimados y respetables compañeros estudiantes. Yo sé que algunos compañeros van en el tráfico, otros compañeros, vea, están cansados de sus actividades diarias, pero sin embargo tenemos un compromiso con nuestro futuro, con nuestro aprendizaje, con nuestras mejores oportunidades en el futuro, y vamos iniciando la clase, ¿sí? El día de ayer estuvimos abordando algunos importantes temas, que son los pilares de marketing, ahora también vamos a seguir abordando, vea, con respecto a los fundamentos, un poquito de la historia, y complementar lo que dijimos ayer, vea, ¿sí? A mí igual, vea, me gustaría como hacer alguna acotación, ¿verdad? Entonces, marketing no es complicado, lo que es complicado a veces es derribar esos paradigmas, esos miedos infundados que tenemos en nuestra mente, en nuestro consciente o subconsciente, entonces a veces eso nos va a costar un poquito adaptarnos, pero yo lo que quiero es, como les digo, darles algunas ideas, algunos conceptos, algunos ejemplos, pero ustedes tienen que practicar, ¿sí? El día de ayer yo les hacía la comparación de lo que es el nuevo marketing digital, la parte estratégica, cómo es el futuro y cómo no, cómo es lo básico, ¿sí? Entonces quiero que ustedes, pues como les digo, pongan de su parte, incluso se puedan registrar en la aplicación, ¿verdad?, de GPT, a modo de que vayan intentando. Recuerden que el mundo ya cambió, estamos viviendo una nueva realidad y como yo les dije, El Salvador se está consolidando o se está proyectando a nivel global como un referente en tecnología y talento humano de calidad, ¿sí? Entonces ustedes son parte de esa transformación sin precedente para que el país se vea o dinamice mejor la economía y claro, ¿verdad?, la intención de esto es que ustedes mejoren sus ingresos, sus recursos para su familia y para mejorar también la calidad de vida de sus comunidades, ¿sí? Entonces el día de ayer, compañera Delmi, ¿qué estuvimos abordando? Si nos puedes comentar, haciendo ahí, ¿verdad?, un pequeño análisis. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Adelante. El día de ayer estuvimos hablando sobre las nuevas tecnologías, lo que usted decía que ahora ya no hay que hacer modelos de negocios, sino... Modelos de monetización. Modelos de monetización, exacto. Y también lo de utilizar el chat GPT, que nos ayuda un montón para... A veces a nosotros se nos terminan las ideas, pero esa es una gran herramienta para buscar información, generar estrategias y todo eso. Ok, excelente. Así como afirmaba la compañera, el día de ayer estuvimos hablando de algunas cosas, incluso les decía, mira, o miren, esto es lo que está de moda ahorita y ustedes tienen que estar viendo cómo se adaptan a esos conocimientos, a esas buenas prácticas. Y yo les decía, imagínense que ahora 22 segundos es lo mínimo que se tarda uno para hacer un modelo de negocios, ¿sí? Ahora, el reto más importante es cambiar nuestra mentalidad, actualizar nuestros pensamientos, cambiar conocimientos que ya no nos sirven, ¿verdad? Yo les digo, ¿cómo es posible que nuestro celular evolucione, que actualice aplicaciones si nosotros no evolucionamos en pensamiento, no evolucionamos en conciencia? Y como les digo, la ciencia da buenos argumentos. Por ejemplo, la ley de evolución de este compañero científico que fue Darwin, y Darwin decía, ¿verdad? Todo, o sea, evoluciona las especies, la naturaleza, y nosotros somos parte de esa naturaleza. Y marketing digital es una ciencia, incluso también es una naturaleza digital donde nosotros tenemos que cambiar constantemente, adaptarnos a eso que viene, ¿sí? Entonces, ahora, yo me recuerdo que cuando nosotros iniciábamos en los 90, era un, o sea, era un gran logro tener un teléfono, ¿verdad? Nosotros, tareas, bajamos música, etcétera, etcétera. Bueno, esto, como les digo, quiero que ustedes se empoderen, que ustedes igual vean, si tienen alguna duda, me pregunten. Entonces, voy a proyectar mi pantalla, solo que me confirman, por favor. Bueno, ¿me confirma si visualiza mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Ok. Bueno. Bueno, como les mencionaba el día ayer, ¿verdad? Muchos cometen algunos pequeños errores, ¿verdad? En marketing. Entonces, yo quiero mostrarles lo bonito y también lo no tan bonito de marketing, ¿sí? Incluso algo que he visto que se repite constantemente es que nosotros somos tan cerrados, tan, o sea, no nos adaptamos a los cambios, aunque les demos 5, 8, 4, 20, 100 argumentos, las personas no quieren agarrar consejos de marketing, no quieren cambiar. Entonces, yo quiero empezar con esa acotación, es que una cosa es lo que yo quiero como emprendedor, como profesional, como ingeniero, como universitario, como miembro de una junta directiva, director, empleado, colaborador, y otra cosa es lo que quiere el mercado de mi producto. Entonces, muchos de los grandes errores que se cometen en marketing están en esa línea de acción, están en ese espacio-tiempo, en ese vórtice. No estamos escuchando al mercado, escuchamos nuestro ecosistema o nuestro limitante. Entonces, yo les digo, si ustedes quieren aplicar marketing, tienen que desaprender muchas cosas, de conocimientos, de ideas, y tienen que ser flexibles, así como el viento, de adaptarse según la circunstancia al cambio. Entonces, ¿por qué les afirmo esto? Porque ustedes, en la plataforma, van a estudiar, van a estar estudiando las 4P de marketing, las buenas prácticas de marketing digital, que el Invo, que el Bayer Persona, y esto, como les digo, yo visualizo muchos, o sea, muchos vacíos, y uno de los vacíos que veo yo, es que las personas, yo incluso, les decía el año pasado a algunos estudiantes, a algunos compañeros, les decía, ¿por qué? O sea, decime, ¿cómo conseguimos los primeros 25 clientes? Incluso a compañeros de marketing, de otros cursos, les digo, no penses en 100 clientes, en 200, en 500, piense, ¿cómo conseguimos los 25 primeros clientes? Luego los 50, luego los 100, luego los 200, luego los 500, y luego los 1000 clientes. Entonces, esa es la línea de acción, que ustedes tendrían que seguir, ¿sí? ¿Cómo solucionamos? ¿Qué quiere el mercado? Por ejemplo, el mercado me puede decir, o el océano del mercado, yo le llamo un océano, me dice, el mercado no quiere pupusas, a las 7 de la mañana, pero, en mi, en mi necedad, en mi ecosistema, así como dicen, en algunas culturas, vea, a las empresas, yo pienso que, lo que yo digo, es la verdad absoluta, y es una, es una fortaleza, no. Entonces, el mercado me va a ir educando a mí, y me va a decir, yo no quiero pupusas, yo lo que quiero son, licuados naturales, sin azúcar, por ejemplo. Entonces, ese cambio, ¿cómo yo hago conciencia, que el mercado no quiere mi producto? ¿Sí? Yo tengo que hacer análisis, entrevistas, incluso, hay, hay unos conceptos, bien interesantes, de entrevistas de innovación, que yo le pregunto a las personas, ¿por qué no compras mi producto? Decime por qué, o sea, ah, fíjate que tu producto es muy caro, fíjate que tu producto no, o sea, no se manda a domicilio, fíjate que tu producto es aquí, entonces, si yo, me siento, con mis colaboradores, con mis clientes, con mi personal a cargo, yo tengo que hacer conciencia, que es lo que no funciona. Entonces, es mejor, que alguien me diga, las cosas, como son, o la realidad, a que yo esté engañado, toda la vida, ¿sí? ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes van a trabajar, en marketing, son los futuros dinamizadores, de la nueva economía digital, en El Salvador, los futuros maestros, los futuros asesores, community manager, entonces, tengo que desaprender, algunas cosas, y tengo que dejarme guiar, entonces, acá, ustedes miran, vean, como afirmaba el día ayer, nosotros tenemos que resolver problemas, resolver necesidades, y resolver los deseos del mercado, ¿sí? O sea, los problemas del mercado, son los problemas de las personas, las necesidades de la gente, una necesidad, por ejemplo, un problema, por ejemplo, es la falta de dinero, ¿sí? Una necesidad, es la, digamos, la higiene, por ejemplo, un deseo, digamos, permíteme, un deseo del mercado, por ejemplo, ¿qué puede ser lo de los seres humanos? los cumpleaños, los cumpleaños, yo veo que, hasta se quedan sin pisto, ¿verdad? Por, por, celebrar los cumpleaños, y quieren en la fiesta, que, a, a Ricky Martin, que quieren esto, que quieren lo otro, y como les digo, es un deseo del mercado, un deseo, es algo fluctuante, ¿verdad? que no siempre, lo va, o sea, los seres humanos, lo van a consumir, pero, es rentable, ¿sí? Una necesidad, es algo que, yo tengo como ser humano, sí o sí, que lo tengo que resolver, ¿sí? Y un problema, los problemas pueden ser, por patrones, por tendencia, por, por algunos procesos, etcétera, entonces, nosotros tenemos que ver, como ese tríptico, problemas, necesidades, y deseos del mercado, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos eso, y dejamos, atomizamos nuestro ego, ¿verdad? Haciendo conciencia que, no es lo que yo quiera, sino es lo que quiere el mercado, ¿sí? Entonces, eso aquí en El Salvador, cuesta que los estudiantes, entiendan o comprendan, y los emprendedores, como les digo, tienen que saber, que si su producto, no está moviéndose, si su producto no está, o sea, no está generando ingresos, usted tiene que cambiar la estrategia, el producto, entonces, dice, dice un dicho de verdad, si no encuentras una solución, a un problema, es muy probable que, sea una verdad, que tengas que aceptar, así lo decía, un filósofo, de la India, Buda, entonces, yo tengo que aceptar una verdad, que mi producto no funciona, no sirve, ¿sí? de repente, yo tengo que saber, que mi producto, no es rentable, porque solo es un producto de temporada, y como les digo, con mucho respeto, para los compañeros, que venden productos, que venden servicios, y a veces, el problema, es que la cuota de mercado, es muy chiquita, ¿sí? y ese mercado está muy saturado, de cosas, ¿sí? Y eso, es un poco, es una cultura adaptable, ¿sí? Estamos en la sesión 2, del curso de marketing digital, ¿cuáles son los objetivos, para toda la semana, ¿verdad? Es comprender, es entender, las buenas prácticas, fundamentos, y conceptos del marketing digital, ¿sí? Estamos igual, en el tema central, de comprensión, de los elementos, de los fundamentos, perdón, de los fundamentos, de marketing, bueno, el día de ayer, hablábamos, de los fundamentos, hablábamos, un poco de la historia, etcétera, y como les menciono, hay un gran reto, ¿verdad? ¿sí? Entonces, en los enfoques de marketing, nosotros, hacíamos bastante hincapié, en cómo, nosotros, tenemos que ver, o qué reto, es el que yo quiero resolver, pero también, qué enfoques, el cual, en el cual yo me quiero mover, ¿sí? Entonces, uno de los enfoques, que hablábamos, es el enfoque en la producción, entonces, por ejemplo, muchas personas, se enfocan, en producir productos, en masa, ¿verdad? Productos industrializados, productos artesanales, etcétera, etcétera, entonces, nosotros tenemos que ver, qué tipo de producto, es el que se mueve, en esa sintonía, ¿sí? Qué tipo de producto, es el que queremos, o el enfoque más estratégico, según nuestras necesidades, y nuestro contexto, social o económico, ¿sí? El enfoque al producto, dice que los clientes o consumidores, prefieren lo mejor en cuanto a calidad, en el desempeño y la innovación, ¿sí? Pero recuerden, que yo les dije, tenemos que ser prácticos, ¿sí? Una cosa son los libros, una cosa es la teoría, pero la práctica, nos va a dejar aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, compañero César Alvarenga, coméntenme, si su emprendimiento o negocio, ¿en qué enfoque se mueve, ¿sí? De los que tenemos en pantalla, porque como les digo, yo puedo estar hablando día y noche, les puedo estar diciendo, mire qué bonito, pero la realidad, es la que nos va a dar, la rentabilidad, y la sostenibilidad en los negocios, ¿sí? Adelante, compañero, escuchamos, César. Pues realmente es enfoque al producto, ya que, como le comentaba ayer, es de publicidad, y pues, a lo que se le da énfasis es de que, tanto el producto sea de buena calidad, y también de que se entregue en un buen tiempo. Ok, excelente. Compañera, Idalia Esmeralda, ¿se encuentra por ahí? ¿Cuál sería el enfoque en el cual usted considera que se está moviendo en su trabajo, en su proyecto, o en su emprendimiento personal? Ok, no le funciona el internet. Compañera Berenice, Escalante de Rivas, ¿en qué enfoque se está moviendo su producto o servicio? Compañera Berenice, ¿sí? Hola. Compañera Alicia Vásquez, ¿sí puede activar su micrófono, por favor? Hola, hola, compañera Alicia. ¿En qué enfoque se está moviendo su emprendimiento? Buenas noches, me escucha. Correctamente, adelante, buenas noches. Yo considero que mi producto se está moviendo en el enfoque a la venta, ya que mi producto es, en primer lugar, es más que un hobby por el momento, es productos elaborados a base de crochet, lo que llamamos, no sé si conocen los amigurumis, que son como peluches, peluches a base de lana. Ah, ok. Entonces, son productos que sean como que muy buscados por el momento, pero que ya se está dando a conocer en el mercado. Ok, excelente. Bueno, así como afirmaban los compañeros, o sea, son diferentes tipos de productos, ¿sí? Entonces, el enfoque en marketing, o enfoque a marketing, como les digo, ¿verdad? Es un enfoque más eficiente, que igual, ¿verdad? La idea es satisfacer, así como decía, una necesidad, resolver un problema, etcétera, y el enfoque más social. Entonces, recuerden que nosotros, ¿verdad? Somos seres humanos, y eso es importante, ¿sí? Compañera Delmi, no sé si nos puedes dar un ejemplo del enfoque en marketing social, ¿cómo lo estás aplicando, o lo aplicarías en un futuro, en tu emprendimiento, o negocio, o proyecto? Hola, compañera Delmi. Hola, Hola, compañera Delmi. Hola. Sí, sí, adelante. El enfoque social. Sí. Creería yo, por ejemplo, en empresa, sería, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la venta de ropa deportiva de las universidades de Estados Unidos, entonces el deseo de las personas que nos compran a nosotros es como apoyar a su equipo, porque las personas en Estados Unidos son como bastante fanáticos a sus equipos, entonces el deseo de ellos es apoyar a su equipo favorito. Ok, imagínate que ese enfoque, pues, igual, tiene que ver con la responsabilidad social y empresarial, tiene que ver con la parte de mejorar mejorar la comunidad, entonces se podría hacer, por decir, una campaña relacionada, pues, como te digo, a la naturaleza, relacionada, por ejemplo, a apoyar personas con capacidades limitadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí. Entonces, muchas gracias por tu participación, entonces, otro elemento que es de los más importantes, pues, como les digo, son las 4P del marketing o el marketing mix, ¿sí? Entonces, recuerden que el mercado va evolucionando, pero en la parte de la microeconomía, de la macroeconomía, casi van, se van a mantener ciertas variables, ¿sí? Entonces, una de las 4P, ¿verdad? Es del marketing, ¿verdad? Es el producto, ¿verdad? ¿sí? Entonces, en producto tenemos la calidad, el diseño, el nombre de la marca, el envase, el servicio, en el precio, precio de la lista, descuentos, bonificaciones, planes de crédito, condiciones, en promoción, publicidad, ventas personales, relaciones públicas, patrocinios, y en la plaza, los canales de distribución, ¿sí? Entonces, esta combinación de elementos, como les digo, nosotros lo tenemos que manejar de una manera sistémica, entonces, de una manera bien estratégica, entonces, algo que me gusta y que, como les digo, valoro de las empresas, es que, para que usted domine, ¿sí? El canal de adquisición de clientes, ¿sí? Vamos a poner aquí, canal de adquisición de clientes, ¿sí? El canal de adquisición de clientes es importante, ¿sí? Entonces, el canal de adquisición de clientes, ustedes, imagínense que es un río, ¿sí? En ese río pasa un gran, una gran corriente de personas, corriente de dinero, le vamos a llamar, o el chiflón del dinero, dicen unos, ¿verdad? Entonces, en ese chiflón, nosotros tenemos que ver cómo agarramos un poco ese cauce para nuestro negocio, ¿sí? Para que el dinero ingrese y suene la caja registradora, ¿sí? Entonces, esa estrategia, esa forma no está, o sea, no la enseña aquí en El Salvador lastimosamente, pero en otros países en los cuales yo he estado trabajando, en los que he ido a estudiar, manejan esto, esto se lo toman muy, pero muy en serio. Aquí en El Salvador nos enseñan toda esa retórica que mira que un plan de negocio, que el canvas, pero la lógica en las empresas de base tecnológica, que es mi especialidad, que es donde yo me muevo, entonces, lo primero que les decimos, decime cuál es tu canal de adquisición de clientes. Más allá de la metodología, nos interesa conocer canales, ¿sí? Un canal de los más famosos y de los más complejos de dominar porque es inversión de dinero. Recuerden que, o sea, marketing, tenemos que invertir pistillo, ¿verdad? Si ustedes quieren recibir mil dólares, o sea, no es magia, ¿verdad? Es ingeniería y matemática y también inversión, lo que se hace en publicidad, ¿sí? Por ejemplo, en las grandes empresas o las agencias de publicidad, ellos saben que meten mil dólares por acá y saben que van a retornar esos mil dólares triplicados o multiplicados, entonces, las marcas de renombre se han equivocado cientos de cientos de veces hasta afinar sus canales de adquisición de clientes, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba, se los recomiendo, se los doy como un skill que aprendan a hacer su propio modelo de monetización. No es el modelo de negocio famoso, vea, que nos enseñan de 1960, les quiero poner, que ver, si es de 1960, entonces, ese modelo es un poquito limitado, ¿verdad? Sí, sí dice que igual, vean, surgió en el año dos mil, dos mil nueve, pero igual, ¿verdad? Ha tenido una evolución desde 1960 y ahora se llaman modelos de monetización, ¿sí? Entonces, las empresas digitales, como yo les menciono, y marketing digital, tiene que tener, sí o sí, un modelo de monetización, ¿sí? Entonces, el modelo de monetización, ¿verdad? Lleva otras, otras estrategias complementarias y que ustedes pueden aprovechar, ¿verdad? ¿Sí? Mira, 20 modelos de ingresos para startups, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar en esa sintonía. Entonces, en, como les decía, dominar el producto, o sea, tenemos que dominar un producto, ¿sí? En lo personal y a mi criterio propio, me gustan los productos que no son, o sea, que no son más de lo mismo, ¿sí? Son productos nichos, productos que son de alta rentabilidad y como les digo, imagínense, es como los servicios, por ejemplo, cuando a mí me dicen, Juan, ¿usted cree que me ayuda en una empresa en la tema de tecnología? Claro, con gusto, ¿qué tema, qué problemas tenés? Le digo, ¿qué es lo que no puedes hacer? Fíjate que ahorita tengo la facturación electrónica, fíjate que no sé cómo se va a hacer eso en la base de datos, cuáles son las buenas prácticas de ciberseguridad, entonces, mi producto, mi servicio, es especializado, ¿sí? Aunque muchos ofrezcan lo mismo, yo les digo, la ventaja de trabajar, si yo quieren que les brinde la asesoría, es que yo miro la parte estratégica, la parte de seguridad de datos, la parte de ciberseguridad, la infraestructura, las tecnologías, y yo tengo documentado los procesos. puedes contratar a un programador, te va a ir a sol a hacer el programa, pero no te va a enseñar cómo protegerte ante un ciberataque, cómo ayudarte a cambiar las estrategias, entonces, yo ofrezco un servicio bien especializado, ¿y por qué lo puedo ofrecer? Porque he trabajado con proyectos sociales, proyectos públicos, proyectos privados, proyectos fuera del país, y les digo, entonces la experiencia de cada uno tiene que, o sea, lo más yuca es en el salador que a usted le crean sus ideas, ¿sí? Que genere confianza digital. Muchos quieren vender, pero no generan confianza. Muchas empresas quieren ser las número uno, pero no tienen ni una base de datos de clientes, ¿sí? Entonces, esto es importante en la planificación, ¿sí? Entonces, por acá vamos a ver, compañera Dima, compañero Dimas Barrera, compañero Dimas, no sé si puede activar su micrófono, por favor. Hola, buenas noches, lo que pasa es que todavía se oye en el trabajo, bien sea. Ah, ok, vaya, no se preocupe, excelente. Ok, compañera Alma Castro, no sé si puede activar su micrófono, por favor. Sí, buenas noches, necesidad. Buenas noches, vaya, coménteme con las cuatro P, ¿qué cree que es lo más difícil de implementar o de adaptar de esas recomendaciones generales que está leyendo? Quizás, a veces, para mí, lo más difícil puede ser, tal vez, este, el producto, porque, por ejemplo, hay, no sé, pasteles, hablando de pasteles, hay muchas pastelerías, muchas personas que están emprendiendo, y muchas pastelerías grandes, ¿verdad? Entonces, ese tema del producto para mí también es como, como adaptarlo a el mercado específico, considero que es un poco difícil. Ok, entonces, difícil, o sea, todo es difícil, ¿ve? A veces cuesta como adaptarnos a los requerimientos del mercado, cuesta a veces como, como decir, ¿verdad? Bueno, el mercado, por ejemplo, necesita este ingrediente natural, por ejemplo, necesitamos esto, entonces, escuchar y adaptarnos al mercado no es fácil, así se lo digo, no es fácil, entonces, a veces vamos a estar mucho tiempo nosotros, digamos, perdidos en, hasta cierto punto, hasta que el mercado, les digo yo a lo, a las empresas de base tecnológica de fuera del país, el mercado te va a enderezar, aunque vos no querás, te va a unas cachetadas de falla sobre ti, y ahí, aprende uno, aprende cayéndose, aprende uno, cayéndose, hasta que nos dicen, no, tu producto no funciona, porque te vas a tirar así, como que estás viendo por allá, entonces, nosotros tenemos que hacer, digamos, esa conciencia, que el mercado evoluciona, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que venden ahorita su producto con la lógica de hace 20 años, no, entonces, recuerden que, así como la naturaleza evoluciona, el ser humano evoluciona, los mercados evolucionan, y nosotros, lo mínimo que tenemos que hacer es cambiar nuestras estrategias, ¿sí? Recuerden que, si mi producto no evoluciona, va a haber otra empresa que lo va a evolucionar, y nos va a ganar toda la cuota de mercado, entonces, otro concepto, ¿verdad?, que se los voy a enseñar, que esto es complementario a lo que van a estudiar en la plataforma, es la cuota de mercado, ¿sí? Por ejemplo, la cuota de mercado, ¿verdad?, digamos, es como un porcentaje, una fracción, entonces, cuando yo quiero vender un producto, yo tengo que basarme en datos, pero, hay quienes dicen, no, los datos, eso es para perder el tiempo, eso no tiene sentido, pero, con datos, yo puedo sustentar una decisión comercial, por ejemplo, hay algunos compañeros, vea, que venden productos, que venden servicios, entonces, para delimitar mi mercado, hay una cosa que se llama, ¿verdad?, o una buena práctica que se llama el tang, no es el, no es el saborizante tang, ¿verdad?, el tang, el sang y el son, ¿sí? Entonces, el tang, el sang y el son, es algo que los inversionistas, o partnership, o VC, o venture capital, que son la gente que invierte en empresas de tecnología, nosotros podemos aprender eso también, y recuerden, incluso, en los planes de negocio, que enseñan, en algunas instituciones, ¿verdad?, estatales, te van a pedir el tang, el sang y el son, para darte un préstamo, ¿sí? Entonces, ¿es algo, una buena práctica de microeconomía, de macroeconomía? Sí, entonces, en términos prácticos, ¿sí? Vamos a ver por acá, en español, bueno, en español, ¿qué quiere decir esto? ¿sí? Por ejemplo, la pupusería María José, en Santa Tecla, entonces, ella viene de una colonia, por ejemplo, Quetzaltepec, de Santa Tecla, entonces, en la colonia Quetzaltepec, o sea, tenemos, por ejemplo, voy a suponer, 10.000 personas, todas las personas que viven en esa colonia, entonces, ese es nuestro epicentro, esa es nuestra muestra, así como dicen en estadística, son 10.000 personas, que viven en la colonia, que es toda mi, mi muestra total, ¿sí? Todas las personas que pueden llegar a comprar pupusas, entonces, el SAN, el SAN, ¿verdad? Es el mercado accesible, dice, que indica, indica, la proporción, que se puede brindar el servicio, entonces, la proporción que puedo brindar el servicio, mi servicio va específicamente a personas que trabajan o que viajan en la mañana, entonces, yo hago un estimado y yo digo, bueno, al inicio de, digamos, de la mañana, desde las 4 de la mañana a las 9 de la mañana, en la vuelta del parque, en la vuelta ahí, ¿verdad? Del centro de la colonia que es Altepec, yo he visto que van o he contado a través de la técnica DELFI, la técnica de observación estadística, hay aproximadamente 100 microbuses, ¿sí? Entonces, 100 microbuses los multiplico por la capacidad que tiene, que son 5, 100 por 5 son tanto, por ejemplo, 500, ¿sí? Entonces, yo ya sé que el SAN son 500, digamos, 500 personas que me pueden o son las que yo puedo, o sea, yo puedo abarcar, ¿sí? Entonces, 500 personas, pero recuerden que no tenemos pisto, que el dinero está limitado, los recursos, entonces, el SON sería ya, perdón, sí, el SON sería lo que yo técnicamente puedo soportar o puedo abarcar, entonces, según un límite teórico que puedo tener en una pupusería, entonces, yo lo que creo que puedo abarcar, que es la parte del SON, son 200 personas, ¿sí? Que yo puedo dar abasto con masa, con mi sistema de distribución de WhatsApp, a través de mi delivery, a través de una bicicleta, pueden ser 200 personas, entonces, con esto, yo ya delimité mi mercado, yo ya sé cuál es mi cuota de mercado, sé lo que puedo abarcar, sé cuál es, si hay nicho, etcétera, entonces, estos datos, como les digo, lastimosamente, en marketing, no lo, o sea, no, no, no los manejan las personas, pero, los publicistas, las personas que trabajamos en diseño de productos, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿qué le hace falta a los productos y servicios en El Salvador? Les hace falta canales de producción y calidad, entonces, para que exista un canal o unas buenas prácticas de calidad, necesitamos ordenar la empresa, ¿sí? Entonces, para ordenar la empresa, nosotros necesitamos crear manuales, por ejemplo, vamos a poner manuales, manuales de procesos y procedimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo contrato a una pupusera, un ejemplo bien práctico, ¿verdad? Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Es un sitio salvadoreño, si yo quiero contratar a una pupusera, yo tengo que contratarla en base a un perfil que sea honesta, que sea, que tenga buena salud higiénica, ¿verdad? Para despachar que vaya ordenada y, por ejemplo, que tenga de 30 a 40 años, por ejemplo, y no he discriminado a las personas, solo estoy dando un perfil, entonces, ya con eso, yo puedo y sé el perfil que necesito, ¿sí? Pero, una cosa es el perfil, pero otra cosa es lo que, la calidad que quiero de esa persona. Entonces, yo le delimito en un manual, le digo, lo primero que vas a hacer a las 8 de la mañana es tu horario de entrada y vas a atender a las personas y para cuando atendas a las personas tienes que mencionar el nombre, tienes que pacharlos con una sonrisa, con buenos días, entonces, yo tengo que dejar ese proceso detallado, eso para que el producto o mi servicio sea de calidad, ¿sí? En una pupacería para el ejemplo práctico, entonces, si yo les pregunto a los compañeros, ¿quiénes de ustedes tienen manuales en sus organizaciones? Yo estoy seguro que poco, pero, recuerden que marketing es también ser autodidacta, gestionarte tu tiempo, gestionar tus recursos, ahorrarte, entonces, imagínense, con ese ejemplo que les di de crear tu propio manual, ustedes pueden tener un orden, ¿sí? Y no necesitan, porque cualquiera puede decir, no, es que no tengo pisto, que no hay dinero, es que el problema, o sea, el problema no es el dinero, ¿sí? sino que el problema es pensar que solo con el dinero se puede hacer dinero, ¿sí? Entonces, el dinero va a llegar si nosotros hacemos conciencia de que algunas personas me dicen, mira, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué necesitamos para hacer dinero? Yo les digo, no necesitas, o sea, una inversión, necesitas voluntad y necesitas ideas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner por acá, ideas para hacer dinero, ¿sí? Haga una venta de un garaje, venda sus cosas en línea, haga cosas para vender, venda un mercado de productos agrícolas, cuide niños, entonces, hay inversiones que, o sea, por ejemplo, ustedes que tienen internet y pasan viendo videos, ¿verdad? De chistes, de mascotas, imagínense, ese tiempo que están invirtiendo lo pueden aprovechar para hacer dinero, ¿sí? Entonces, dentro de las capacitaciones que yo brindo al ecosistema productivo y digital, les pongo, ¿verdad? Por ejemplo, cómo aumentar las ventas en mil dólares sin dinero, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a comprender a tener más de cinco, diez fuentes de ingresos, ¿sí? Pero, el común de los salvadoreños, no lo estoy criticando, solo estoy poniendo el símil, es que tienen diez tipos de gastos diferentes, ¿verdad? Aparte de los básicos, que eso todos los tenemos, ¿verdad? Entonces, imagínense, si nosotros cambiamos ese enfoque de las fuentes de ingresos, entonces, ustedes estuvieran mejores, ¿verdad? Estuvieran, pero como les digo, el dinero no sale de dominar las finanzas, no. Es de ser estratégico para dominarlo, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, yo en mi caso, ¿sí? Yo no ocupo una cuenta de Netflix, pero la tengo alquilada, ¿sí? No la ocupo, no, o sea, aunque las películas son chivas, pero las que están ahí, las series, como, hay una serie, ¿verdad? Se las recomiendo, se llama Billions, es una serie de negociación de mercadeo súper chiva, se las recomiendo, súper buena, habla de todo esto que le estamos diciendo, hay otra serie, vamos a ver, que se llama Silicon Valley, quieren saber cómo funciona una empresa de tecnología y todos los problemas de mercadeo, a veces, los empleados quieren una cosa, pero a veces el mercado quiere otra, entonces, esta serie se las recomiendo, ¿verdad? Solo a modo deportivo, ¿verdad? Y bueno, volvemos por acá al punto, otra cosa que no tenemos son los canales de adquisición de clientes, ¿sí? Facebook es un canal de adquisición de clientes, ¿sí? Pero, hay personas que prefieren comprar, o sea, lo miran como un gasto a la publicidad, la publicidad no es un gasto, es una inversión que se recupera a corto y largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Facebook, Facebook, ADS, ¿sí? Entonces, Facebook ADS, ¿verdad? O sea, es algo que tendríamos que dominar, por ejemplo, pautar en Facebook, ¿sí? Incluso a este curso les voy a dar unas nociones, unas buenas prácticas de cómo pautar efectivamente con estadística, analítica, pensamiento crítico, y con el poco récords, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que quitarse el miedo, lo mínimo que les pueden poner a la tarjeta son 25 dólares, efectivo, con 25 dólares ustedes prueben, ¿sí? Entonces, recuerden que el marketing es resolver problemas, necesidades, pero para que yo ayude al mercado externo, yo tengo que ayudarme a mí mismo, como empresario, emprendedor, colaborador, empleado, ¿sí? Entonces, eso, esa lógica no la tenemos desarrollada, ¿sí? Entonces, el miedo es la falta de conocimiento, es la falta de experiencia, es la falta de empoderamiento, yo les colocaba un ejemplo en una clase universitaria, les decía, ¿cómo crees que se quitó el miedo la persona que limpia vidrios ahí en un edificio, ¿verdad? En la torre futura, se quitó el miedo, dijo, si me caigo, tengo este lazo, si hay un terremoto, tengo esta opción, entonces, él planificó su plan A, su plan B, su plan C, y dijo, bueno, el miedo me lo voy a quitar solo subiendo, y cuando uno va subiendo allá por la calle del mirador, dice, mirá, se va a caer ese muchacho, y mirá que le va a pasar esto, mirá que lo otro, y en realidad es cuestión de práctica, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, así como dice Freud, lo dice Jung, lo dice Goleman, lo dicen los filósofos, el miedo paraliza, el miedo te hace no pensar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a vencer el miedo? Estudiando, entonces, ustedes tienen que simular en un espacio controlado, poner pauta con 20 dólares, ¿sí? Quítenle el amor a 20 dólares que los puede invertir en una camisa, en un par de zapatos, hagan la inversión, ¿sí? No hagan el gasto, recuerden que las personas comunes les van a decir, no, no gastes, queso no, queso aquí, entonces, no es un gasto, es estratégicamente, en términos de inversiones, ustedes tienen que invertir, y para invertir, mucha gente me dice, mira, fíjate que yo voy a ser la empresa más grande del mundo, voy a ser esta plataforma, pero tus resultados van a ser proporcionalmente correlacionados e interrelacionados a tu capacidad de inversión, ¿sí? Inversión de tiempo, dinero, algunas personas me dicen, mira, fíjate Juan, que te voy a contar la idea del siglo XXI, voy a hacer negocio, voy a vender, entonces, de nada sirve si no invierte usted, entonces, ¿no? me recuerdo que un mentor me decía, el propósito de un negocio no es venderme, es crear activos que generen ingresos, y yo, ¿qué es eso? ¿y esa lógica cómo se come eso? Entonces, ustedes tienen que crear activos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿cómo creo un activo? Por ejemplo, ah, voy a mandar a hacer un carretón, vea, de 300 dólares, y voy a contratar a alguien y le voy a pagar 25, 30 dólares, también es de ser justo, para que venda en el parque de mi localidad. Entonces, ¿qué creé yo? Un activo que me va a estar generando dinero, ¿sí? Esos retos, esa inversión, no la hace todo el mundo. Tienen miedo, la gente tiene argumentos infundados, respuestas emocionales, tiene bloqueos mentales, tiene limitaciones mentales, entonces marketing va a derribar esos, o sea, esos argumentos y te va a decir que sí se pueden hacer las cosas, ¿sí? Yo me recuerdo que cuando yo trabajo en pauta publicitaria, yo les digo, ¿qué es lo que quieren alcanzar? ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Es vender, es recaudar, no sé, recaudar dinero, es generar base de datos, dígame cuál es el objetivo, y recuerden que lo que vamos a hacer ahorita son pequeños experimentos, ¿sí? Entonces, un experimento, por ejemplo, aquí vamos a poner hipótesis, otra cosa, hipótesis de comercialización. Yo voy a suponer, voy a creer, voy a pensar que la hipótesis es una afirmación a priori que puede sirve, por ejemplo, yo puedo decir, en el salvador del mundo a las cinco de la mañana pasan más de diez mil personas a pie y mi hipótesis es que puedo vender quinientos dólares si vendo un producto de alta demanda y un producto que satisfaga las necesidades de alimentación que tienen esas personas o el problema de no comer a tiempo, ¿sí? Entonces, esa lógica, esa hipótesis, ustedes la van a validar, ¿sí? Recuerden que muchas personas tienen opiniones, ¿verdad? Pero en marketing nosotros tenemos que tener argumentos, ganan los mejores argumentos, ¿sí? No ganan las opiniones, las opiniones son afirmaciones emocionales del momento que no pasan por el criterio o el discernimiento de la conciencia digital o de la conciencia humana, ¿sí? Luego, por acá, como yo les decía, ¿verdad? ¿Qué hace marketing digital? Resolver problemas, resolver necesidades y resolver deseos, ¿sí? Si fuera un comercial de televisión, ¿cómo lo promocionaríamos nosotros? Marketing digital resuelve problemas, resuelve necesidades y resuelve deseos del mercado, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que enfocarse y este curso, ustedes tienen que aceptar o derribar esos paradigmas, esos conocimientos limitantes y salir a vender, como les digo, es un reto, ¿sí? En todas las industrias, pero, como les digo, si usted se cree la película, usted va a vender. Si usted no se cree la película, no va a vender, ¿sí? Entonces, la gente va a creer si usted cree en sí mismo, cree en su negocio y dice un dicho, ¿verdad? Aunque tu negocio sea pequeño, tu visión de crecimiento tiene que ser grande, ¿sí? Aunque no tenga dinero, tu mente y tu espíritu emprendedor es un palacio y una maquinita de oro, ¿sí? Entonces, usted puede estar sin dinero, puede estar limitado, pero su mente y su espíritu emprendedor es una riqueza y es un activo intangible, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Los grandes filósofos, publicistas, mercadólogos, ellos han cambiado las reglas, han cambiado la forma de hacer negocios y como les digo, no es suerte, así como decía Voltaire, que me gusta en las clases, yo se los enseño, dice, nada existe sin causa, ¿sí? Entonces, nada existe, dice, el azar es una palabra vacía, ¿sí? En la realidad, sí, nada existe sin causa, entonces, en marketing digital, nada es casualidad, nada es suerte, lo que sí hacemos es planificar para que se vaya adaptando a las cosas, ¿sí? Planificar para que nuestra, o sea, nosotros tenemos que controlar o ordenar para que el escenario sea lo más próspero posible, ¿sí? Entonces, así como les afirmaba, nosotros tenemos que aplicar método científico, pero más allá del método científico, el método científico, observación, planteamiento, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones, ¿sí? pero nosotros tenemos que ver lo estratégico, ¿sí? Entonces, en marketing hay es publicidad de realidad, está el copywriting, entonces, este es el arte de escribir historias, ¿sí? No, perdón, es el arte de escribir textos no invasivos, sino que persuasivos, por ejemplo, yo puedo decir, ¿tienes hambre? Tienes poco dinero, en el salvador del mundo, encuentra los panes más deliciosos a solo un dólar y el fresco llévatelo gratis. Entonces, yo he redactado un texto no invasivo, no te estoy diciendo, compra el dos por uno, los panes para que igual salga de la rutina, no, yo quiero que ustedes aprendan o se especialicen en este concepto, los copywriting y las personas que hacen el storytelling, ¿sí? Entonces, si ustedes dominan estas dos especialidades por causa y efecto, así como decían las leyes de la física, o sea, es matemática y física, ¿sí? Y ciencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Recuerden que yo les dije desde el principio, yo soy un buscador de conocimientos, entonces, hay mucha teoría, pero esto se lleva en la práctica, dice la ley de inercia, la ley de la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción, ¿sí? En muchas tradiciones monásticas se le conoce como reciprocidad, la ley de, en la India, el Dharma, que es las acciones positivas, el Karma, como lo contrario a eso, entonces, en otras le llaman la ley de siembra y cosecha, reciprocidad, incluso acción y reacción, entonces, por ejemplo, la reciprocidad, ¿quiénes de ustedes han ido a un Starboard? Por ejemplo, ¿Dedmi? César, Italia, Alma, Gloria, ¿quién ha ido a Starboard? Ok, creo que nadie, vaya, entonces, en Starboard te dejan que te estés sentado, ¿verdad? O sea, el tiempo que quieras, no te molestan, puedes llevar tu computadora, etcétera, entonces, ellos saben que las personas que están ahí están haciendo un deber, una tarea, haciendo una reunión, y no te están molestando, entonces, puedes pasar todo el día en ese lugar, porque ese lugar sabe el poder de la reciprocidad, ¿sí? Entonces, ellos saben que si yo estoy en ese lugar, yo puedo o yo me siento comprometido, si ellos me están ayudando o no me están regañando, como, por ejemplo, en los centros comerciales, que regañan a la gente, en algunos, no en todo, incluso ni conectar una computadora puede, entonces, esa lógica de reciprocidad, ellos la saben aplicar bien, ¿sí? Saben que si yo estoy, y solo compro, por ejemplo, un café de 4 dólares, de 3 dólares, de 5, yo sé que, yo voy a llegar otra vez ahí, porque esas personas me entienden, ¿sí? Y es el mismo punto, si usted no comprende el mercado, si usted no comprende las tendencias, los patrones del mercado, del marketing digital, o sea, usted va a fracasar, así de sencillo. Entonces, esas personas son de los mejores mercadólogos, ¿sí? Y lo aplican, ¿sí? Entonces, es como, en términos prácticos, yo sé que muchos de ustedes han comido pupusas y les gustan, entonces, cuando una persona le dice, mire, aquí le, aquí le va a chile, aquí le va a otra bolsita de salsa, entonces, uno se siente hasta comprometido, y más que si la hacen buena, hey, ya se lo ganaron aún, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, que cuando damos un valor de corazón, vea, no con el propósito que nos compren más, vea, entonces, Starbucks hace la reciprocidad de corazón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ahí está, te, aunque solo compres dos dólares de producto, entonces, esa persona va a volver por reciprocidad, y como le digo, también se maneja toda esta parte de la reciprocidad, la física, en marketing, ¿sí? Yo como le digo, yo sé cómo funciona, le digo, si vos querés que te ayuden, primero ayuda al mercado, ¿sí? Si vos querés que, por ejemplo, incluso hay un, hay un importante emprendedor, vea, Dan Lok, lean su bibliografía bien bonita, en YouTube hay unos videos, vamos a ver si nos aparece, él te habla de la reciprocidad, ¿verdad? ¿sí? Entonces, si vos querés que, el mercado te ayude, por ejemplo, imagínese que dar una prueba gratis, ¿verdad? Vamos a ver, Dan Lok, dar una prueba de gratis de producto, una persona dice, ay, ¿cómo le voy a regalar mercado? Entonces, esta persona dice, cuando yo llegué a Estados Unidos, vea, tenía un montón de deuda, y lo que hice yo, miraba como, en mi, en mi comunidad, mi vecindad, yo vi, yo vi que había un gran césped, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice, me atreví, y empecé a cortar toda la grama, y de repente, yo una señora, y le dijo, qué bonito, o sea, y cuánto, ¿cuáles son tus servicios? Le dijo, déjame tu tarjetita, es porque él, primero, no cobró lo que hizo, ¿sí? Dio la muestra de gratis de su trabajo, y después le dijo, oye, yo quiero que me siga brindando el servicio, entonces, dice, primero, antes de pedir algo a cambio, y eso, como digo, se me quedó grabado bastante, y lo aplico en marketing, antes de pedir algo a cambio, genera valor, a tu comunidad, genera valor a las personas, ayuda, a tu sociedad, a mejorar la calidad de vida, a mejorar la belleza, el equilibrio, la armonía del mundo, y el mundo te va a devolver el favor, ¿sí? Marketing, como les digo, no es magia, es matemática, estadística, ciencia aplicada, incluso física, así como decía Isaac Newton, entonces, en eso, quiero, como les digo, centrarme, y también, como les digo, muchos de los aspectos que vamos a ver, tienen que ver con eso, como decía acá, Philly Kotler, es un proceso social, y administrativo, por el cual, grupos e individuos, obtienen lo que necesitan, y lo que desean, a través de la creación de oferta, y libre intercambio, de productos y servicios, del valor con otros, ¿sí? Bueno, vamos a hacer, un breve análisis, compañera Mariela Hernández, si puede activar su micrófono, por favor, ¿nos escucha? ¿Qué aprendió, y qué considera que, se lleva de aprendizaje? Buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Adelante, le escuchamos. ¿Qué aprendizaje? yo considero, que ha estado bastante interesante, lo que vimos hoy, en cuanto a las 4P, yo trabajo, en una cooperativa, de ahorro y crédito, y en realidad, que nos falta bastante, en el tema, de la promoción, porque no tenemos, un departamento, en sí, de, de mercadeo, digamos así, para que, se puedan dar, un mayor realce, ¿verdad? a la publicidad, en cuanto a los servicios, que la cooperativa ofrece. Entonces, eh, considero, que es bastante interesante, ¿verdad? Eh, todo lo que se nos explica, porque así, aunque no, seamos profesionales, en el tema, ¿verdad? Pero, eh, quieras o no, que sea, agarramos poco, de lo que se nos, de lo que se nos enseña, ¿verdad? Ok, entonces, en el caso de ustedes, las cooperativas, ustedes igual, vea, pueden hacer responsabilidad social, incluso la publicidad, les puede salir de gratis, vea, yo me recuerdo que, hay algunas cooperativas, que hacen las fiestas, en algunos pueblos, vea, no les digo que es una mala inversión, entonces, las personas, vea, le dan, o sea, eso se le llama, alianzas estratégicas, tienen que tener partner, entonces, todo va de la mano, ¿sí? Va de la mano, como les digo, marketing va mucho relacionado con la responsabilidad social, y como les digo, si usted ayuda a la comunidad, a las personas, la gente, pues, también van a devolver el favor, vea, pero eso a veces, como les digo, es relativo, vea, no en todos los casos funciona, pero nos va a ayudar, ¿sí? Compañera Delmi, ¿qué aprendizaje te vas para mañana ya vender mil dólares? Hacer fichitas, ¿verdad? ¿Qué aprendizaje te vas para mañana? ¿Hola? Sí, adelante, te escuchamos. Pues, yo he aprendido que tenemos que definir bien nuestros canales de adquisición de clientes, lo de las cuatro P's, o sea, tenerlo todo como bien definido, las estrategias que se van a tomar en cada área, porque a veces solo hacemos las cosas sin pensar, sin analizar bien cómo las vamos a hacer, simplemente las hacemos así a grosso modo, sin tener alguna estrategia o algún plan para la realización de dichas estrategias. Ok, excelente, compañera Lea Berenice, adelante, le escuchamos, ¿qué aprendizaje tenemos o nos llevamos en la mochila de saberes para hacer dinero y multiplicar nuestras ventas por diez? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. El aprendizaje que me llevo el día de ahora es que la publicidad ante un producto es bien importante, y también qué tipo de necesidad cubre mi producto y qué tan rentable es, y si en el dado caso no es rentable, ir conociendo también los paquetes virtuales, que también es un buen negocio. Ok, excelente. Compañero Tomás Rafael Pérez, buenas noches, un gusto saludarles, si puede activar su micrófono y nos dé su breve análisis o síntesis con respecto a lo aprendido. Ok, creo que no tiene internet el compañero, ¿verdad? Compañera Blanca Ayala, buenas noches, si puede activar su micrófono, por favor, y nos dé su breve síntesis de la sesión y el aprendizaje de este día. Buenas noches. Adelante, buenas noches, le escuchamos compañera Blanca, un gusto, adelante. La verdad que me ha parecido muy interesante esta clase, bueno, desde ayer, porque la verdad que comienzo en el emprendimiento, y creo que me falta mucho que aprender, pero siento que es necesario también poner en práctica las cuatro P, y pues tener el positivismo siempre de enfocarnos y hacer las cosas bien. Ok, bueno, como yo les menciono, siempre lleven la práctica, ¿verdad? Lleven el conocimiento a la práctica, muchas personas solo pasan planificando, pero las personas que son rentables, o sea, todo lo llevan a la práctica. Imagínense que una persona dice, mi estrategia es hacer un modelo de negocio, pero otras personas dicen, mi estrategia es conseguir mil clientes, los primeros cien. Entonces el enfoque cambia, ¿sí? Entonces la estrategia, unos están en planificación, otros están haciendo planificación y testeo al mismo tiempo, en una misma línea de acción, ¿sí? Compañera Janet Hernández, buenas noches, ¿qué tal? Si nos dice qué aprendió y cómo vamos a hacer pistillo, con este conocimiento, ¿mierda? Mañana. Buenas noches. Buenas noches. Pues fíjese que, personal bien contenta con toda la información que hemos recibido, porque yo realmente también tengo un pequeño negocio, pero realmente no es tan rentable. Y con todo lo que usted nos dice, pues verdaderamente me ha hecho entender, pues que a veces es necesario como cambiar, ¿verdad? La ruta, cambiar, pues tal vez hasta el producto, porque a veces uno cree que lo que uno vende es necesario, pero tenemos que también, como usted nos dijo, pues conocer el mercado y conocer también la necesidad de las personas, ¿verdad? No es solo lo que nosotros pensamos, sino la realidad, ¿verdad? De la sociedad en la que nos movemos y, pues verdaderamente contenta, porque yo sé que eso también me va a ayudar a tener un nuevo enfoque, una nueva idea, y, pues, echarla adelante. Y sobre todas las cosas, pues, como usted dice, creernos nosotros mismos que somos capaces para poder lograrlo. Correcto. Como les menciono, verdad, lo importante acá es que ustedes llenen esos vacíos del mercado. El mercado tiene un montón de vacíos. Muchas personas navegan en el mercadeo, navegan en las aguas del mercado a nivel superficial. Hay un nivel intermedio y hay un nivel más profundo. Entonces, en ese nivel profundo, no todas las personas tienen la capacidad de ver las oportunidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que El Salvador ha firmado, por decirle, un convenio de cooperación de siete años con Google, muchas personas están criticando en las redes sociales. Y como les digo, este es un tema social y es un tema económico que, o sea, por eso se los estoy mencionando, no por hacer publicidad de nadie. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si viene esa empresa a El Salvador, van a venir más otras empresas a establecerse. Va a mejorar también la calidad de los servicios públicos, educativos. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para especializarnos en tecnología. Y marketing va a la par de la tecnología, ¿sí? Si usted trabaja en su emprendimiento digital, en su emprendimiento, esto va a mejorar incluso la calidad, de ingresos, porque alguien validó al mercado, alguien entró con una idea disruptiva. Y como les digo, eso tenemos que ver oportunidades, ¿sí? Si mi producto está muy limitado, no se enamoren del producto, enamórense del problema, enamórense de la solución, y ahí va a dar dinero, ¿sí? Bye. Con eso, pues igual finalizamos y nos vemos el día de mañana. Y en nombre de Inglés Corporativo, pues les agradecemos su confianza y que tengan un descanso reconfortable. Nos vemos y mañana siempre puntual a la misma hora, ¿sí? Adiós, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.